Sí, sí, hola, hola. Tres, dos, uno. Hola, buenos días. Me llamo Ignasi Campo Serra. Soy doctor en musicoterapia. Vengo de Barcelona. Hace cuatro años que estoy aquí integrado en este bello país. Y aquí, en mi estudio de educación, pues me invitó a este evento tan lindo en el Día Internacional del Autismo. Un poquito lo que me ha movido, pues, a participar en este evento tan lindo es que, bueno, yo también soy docente. En su momento me formé como profesor de música y también tuve niños autistas en la escuela, ¿no? Y yo veía que a través de la música se podía llegar, ¿no? Entonces, mi formación se fue derivando más hacia la musicoterapia y, de hecho, se pueden hacer cosas muy lindas con la musicoterapia. Decíamos en el evento que el TEA tiene un origen multifactorial. Entonces, si tiene un origen multifactorial, es decir, puede haber noxias ambientales, puede haber tema genético, puede haber tema alimentario. Pues, entonces, hay que atender a la integridad del niño con TEA, ¿no? Es decir, hay que atender a lo somático, a lo emocional, a lo mental, a lo social y a lo espiritual. Entonces, sabemos que un niño con espectro de autismo, pues, es muy sensible. Entonces, hay que ver, pues, qué sonidos, qué ruidos le afectan. Hay que atender también a lo que se llama su iso gestáltico, que es todo el conjunto de sonidos, canciones, melodías, que de alguna manera le marcan, ¿no? Muy importante trabajar las diferentes esferas, desde, por ejemplo, la percusión, ¿sí? Con psicomoticidad, que se llama gruesa, es decir, manejando ambas manos, por ejemplo, en una batería, como la psicomoticidad fina. O sea, es muy importante que manejen tamborilé en los dedos. Si pueden aprender incluso, pues, a tocar un instrumento con todos sus dedos, eso es magnífico, porque ambas manos están muy reflejadas en el cerebro, sabemos que la mano derecha se refleja en el emisio izquierdo, por lo tanto, le vamos a masajear todo lo lógico, todo lo matemático, y que con la mano izquierda estamos, de alguna manera, estimulando de forma indirecta toda su parte creativa, porque es el emisio derecho de la música, de la creatividad, del espacio. Y, entonces, hay muchas actividades diferentes que se pueden realizar con niños autistas, porque la musioterapia es utilizar de forma inteligente los diferentes elementos de la música. Entonces, por ejemplo, tiene que escuchar mucha música, utilizar lo que se llama el efecto tomatis, sonidos, canciones que él oía estando en el vientre materno, utilizar el efecto Mozart, es decir, escuchar música de calidad clásica, que eso le va a masajar continuamente las conexiones sinápticas. Escuchar música folclórica, música del país, porque eso le enraiza. Escuchar música con los ojos cerrados para conectar con su ser, hacer técnicas como la GIM, que es Guided Imaginary Music, que son imágenes guiadas con música, porque eso le permite ponerse en contacto con su propio ser, su mundo interior, y si esa persona tiene esa conexión tan linda, le va a ser más fácil comunicarse a nivel externo, porque sabemos que los niños con TEA tienen otro tipo de lenguaje. Entonces, con la música conseguimos, como es un lenguaje no verbal, conseguimos muchas veces lo que no se consigue con psicoterapia. Entonces, nosotros le ponemos un instrumento que se llama un objeto intermediario que le atraiga. Puede ser una guitarra, puede ser unas campanas, puede ser un piano, y con eso conseguimos que se establezca un diálogo. Y a partir de ahí, pues podemos abrirnos a su mundo interior. Y la improvisación con instrumentos, la canción, la danza, el movimiento. El movimiento es muy importante. Hacer diferentes actuaciones con la parte motriz. Comenzando siempre con ritmos binarios, que son ritmos muy marcados, son ritmos de marcha, y podemos derivar pues a ritmos cuaternarios, de uno, dos, tres, cuatro, que le da estabilidad, le da seguridad. Y después podemos trabajar con ritmos ternarios, que ya es un poquito como más de vals y más festivo. Y no sé, se pueden comentar muchas más cosas. Denise, ¿algún más quieres que comente? Señor Ignacio, comentanos un poquitito, ¿por qué este seminario es tan importante para los docentes? ¿Por qué ellos tienen que acudir y seguir formándose para poder otorgar todo esto que aprendimos hoy? Claro, tienes razón Denise. O sea, realmente este tipo de seminarios nos da la oportunidad a todos, pues de conocer más sobre el autismo, ¿no? Yo mismo, pues he aprendido, por ejemplo, del doctor que vino antes, ¿no? Entonces es importante porque nos da de alguna manera pistas para poder implementar dentro de los niños con estas dificultades o con este tipo de espectros, ¿no? Es muy lindo porque nos abre a otras posibilidades de llegar a estos niños con terapias baratas, económicas, lindas, que junto en sinergia con otras terapias, pues pueden ayudar realmente a que haya una mejora muy sensible. Por eso mi enfoque, el enfoque que yo estoy dando a este seminario, es un enfoque holístico, sinérgico. Cuando nosotros combinamos dos o tres terapias a la vez, por ejemplo, psicoterapia con musicoterapia y con arteterapia, todo eso va enfocado al mismo objetivo y de alguna manera se refuerza la eficacia de esa terapia. Entonces realmente la música está demostrado que puede ser una herramienta muy eficaz, muy buena, tanto como terapia única, como terapia complementaria y reforzante con otras terapias. Y un mensaje que les quiera dar a todas las personas, no solo a los docentes, sino a los padres y a la comunidad en general. ¿Qué podemos decirle? Bueno, yo lo que les puedo decir es que los niños con espectro autista son niños muy especiales. Hay personas que dicen que son realmente muy especiales y que lo que les pasa es que tienen una dificultad de habitar este cuerpo planetario porque están muy elevados. Entonces yo lo que les diría a los padres y a las personas que conocen y se mueven con niños de espectro autista es que valoren que tienen un ser muy especial. Que lo que pasa es que tienen un lenguaje diferente y lo que hay que propender es a llegar a establecer esos vínculos sociales y de comunicación para que ese niño realmente se pueda expresar y se pueda sentir integrado. Pero el esfuerzo también tiene que ser nuestro de entrar en su mundo propio.